La niña Ya no tengo ni penas ni sufrimiento Ya se fueron como el viento huracanado Y las penas que me dejan de todo el pecho Las penas y sufrimiento se acabaron Ya no tengo ni siquiera los recuerdos Y si vienen ya soy lluvia de verano Canto, río, sueño y vivo alegre Canto, río, sueño y vivo alegre Y al que le duela, que le duela Si se queja es porque le duele Y al que le duela, que le duela Si se queja es porque le duele Las lluvias de verano no son frecuentes Son carrizos que no dejan tiempo malo Y si vuelve una de las que me dejaron Reconcilio porque no si soy valiente Que no digan las mujeres que soy malo Malas ellas que buscan su mala suerte Tengo talla de hombre mujeriego Tengo talla de hombre mujeriego Como de encima coper alta Voy a cambiar de comedero Como de encima coper alta Voy a cambiar de comedero Aprendí en el diccionario de la vida A conocer las mentiras de la gente Menos mal que yo he sido un hombre valiente Y aunque sangre no me duele las heridas Porque tengo mi experiencia concebida Mantendré siempre levantar a la frente Porque fuiste como lluvia de verano Porque fuiste como lluvia de verano Y al que le pique Por mí que se siga rascando Al que le pique Por mí que se siga rascando Por eso nos hemos temprano Que nos sabe alguna llaga En el culo medio Gracias por ver el video